Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Angélica Mascareño y estamos con Leo. Leo, estamos en la semifinal del día de hoy. ¿Qué experiencia te vas a llevar de Así Canta Tijuana? Híjole, son muchas experiencias. La experiencia de haber presentado canciones que nos imponían los jueces, los maestros. La experiencia de haber subido a un escenario más profesional. Y bueno, mucho aprendizaje de mis compañeros. Es lo más que me llevo, mucho aprendizaje de ellos. ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? Voy a cantar algo de banda, como que siento que es un poco más mi género. Cantaré algo de La Arrolladora, se llama Disponible para mí. Ojalá y les guste a todos los que les gustan de la música de banda. Es algo que estuve ensayando mucho, ojalá y me salga mucho muy bien. A mí me encanta la banda, ¿me podrías cantar un pedacito de lo que nos vas a presentar el día de hoy? Claro, así. A ver, déjenme ver cómo va. Ya se me olvidó. Ya me puse nervioso. Me puse muy nervioso ya. Bueno, va... Si fuera otro, no dejaría que este sentimiento absurdo se apoderara de este corazón tan loco. Si fuera otro, pondría un freno a este amor intruso. Muchísimas gracias. Te deseamos el mejor de los éxitos. Échale muchas ganas en el escenario para que logres pasar a la final. Esperemos que sí. Ojalá y todos pasáramos, pero siempre va a haber un ganador o un perdedor. Pero bueno, echaremos ganas. Muchísimas gracias. Gracias a Canta Tijuana por darnos el privilegio de estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!